CDP, dominen el campo de batalla 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 Los sensores están captando el objetivo Suministros entregados, nos vamos Guardián disponible Comprobación intermedia finalizada Guardián listo para despliegue Energía de UAV al 5% Regresamos Guardián disponible El enemigo ha destruido su guardián Atención, paquete de ayuda hostil encima Atención, se aproxima un UAV hostil Atención, se aproxima, se aproxima, se aproxima Tienen que entrenar más Tienen que entrenar más Atención, se aproxima, 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 se aproxima. Gracias.